¿Quién? ¿Quién ha perdido tu ayuda? ¿Quién? No, nadie. Pero recuerde que ya una vez se enfermó por estar aferrada a esa obsesión, a ese enredo que se le ha metido en la cabeza y en sus sentimientos. Señora Luisa, no comprende que se hace daño a usted misma. De todo lo que me pase, la única culpable será esa mujer. Tengo presente, Valdina, para cuando llegue el momento de establecer responsabilidades. Muy obstinada, señora. Y perdóneme que se lo diga así. Y además que siga metiéndome en lo que no debo. Pero es que realmente... Realmente lo que debes hacer es callarse. Callarse, ¿entiendes? Hágame caso, por el amor de Dios, señora. Mire, yo estoy más serena que usted. Y puedo ver mejor las cosas. Por eso, déjame. Una vez más, dije que te callaras. Yo sé muy bien lo que hago. Por el amor de Dios, señora Luisa. ¡Déjame en paz, Valdina! ¡Déjame en paz, Valdina! Tus consejos no me sirven para nada. Faltaría más. Sí, mamá, soy yo. Todavía no tengo nada nuevo, mamá. No puedo decirte nada todavía de ese asunto. No hay nada de importancia que decirte. ¿Estás seguro? Por favor, mamá, estate tranquila. No te atormentes. Tú sabes que eso puede hacerte daño para la salud. Es que yo pienso que me estás engañando. Sabes que no puedo engañar. Ni mentir. Está bien. Yo solo quería saber. Adiós. Madre Ángel. Hoy tenemos tres bautizos y dos bodas. Lo sé, padre Francisco, lo sé. Ya yo estoy cansado antes de comenzar. Yo a usted lo veo un poco preocupado. Precisamente no creo que sea por las... por las bodas y... y los bautizos. No. Es por lo mismo, padre Francisco. Y el mismo por problema. Sí, pero usted tiene que esperar que regrese esa señorita, pues. No. En realidad eso es lo de menos. Ahora lo más importante... es mi madre. Está obsesionada. Por ningún respecto quiere que yo busque a esa muchacha. La atormenta. La angustia pensar que yo pueda encontrarla. Teme que yo... olvide mis obligaciones... y mis devociones. Usted sabe que yo tampoco he estado mucho de acuerdo con... con eso que está pasando, padre. Bueno, padre, pero... ya usted sabe que... que siento la responsabilidad y... y la obligación. Padre Ángel... vamos a ver. Imagine por un momento. Encuentra a esa muchacha. Es una muchacha buena, noble... que llena los sentimientos... el orgullo de un padre en caso normal. ¿Qué pasaría? Vuestra padre, Francisco... Un padre no puede tener... afectos... humanos. Un padre está clavado a la pasión de Cristo... desde el mismo momento en que se ordena. Los pensamientos, los sentimientos... tienen que estar dedicados a Dios. El corazón de un sacerdote... es para amar a todos los fieles... no a uno en particular. Y sus manos es para... para consagrar las cosas santas. Vamos a buscar allí... allí, allí... en el escritorio de San Alfredo. Ahí tiene que estar esa montura. Mira, es... ¡Qué desorden! ¿Quién va a encontrar algo aquí? No, pues... no que tú, eh. ¡Ay, mira, Marcos! Una propaganda del desfile de modas de Miami. Realmente nos han dado muchísima publicidad. Un gran apoyo, ¿verdad? Sí, señora. Eso es muy bueno. Y conveniente para la firma, ¿no? Internacionalizarse. La colaboración con otras firmas, ¿verdad? Y sobre todo por esa causa. Ay, sí, Marcos. ¿Sabes que un desfile de modas... a beneficio de algo... siempre llama muchísimo la atención? Bueno, sobre todo cuando es para combatir... una enfermedad tan terrible. ¿Sabes? Hay muchísima gente de gran valor... cooperando con la American Council Society. Además está el modisto Antonio. Mira, y a propósito, Berta. ¿Lograste comunicarte con Victoria? Ah, sí. Esta mañana estuvimos platicando un ratito por teléfono. Justamente me estaba contando... que andaba en un ajetreo grandísimo... y que tenía que ir a despertar a Cristal... que estaba descansando... porque tenía que bajar al salón... a que debían atusar los últimos toques... instrucciones y todo eso. Y no pudimos seguir conversando... porque tenía tanto que hacer. Pero eso sí, me dijo que en el momentico... que tenía libre... volví a llamar. Ah, Victoria, caray. Siempre tan pendiente de todo, ¿no? Pendiente de su trabajo, tan capaz. Bueno, mire, Marcos, sigue buscando, vamos. Que hay que encontrar esa captura. Bueno, en realidad no sé cómo se va a encontrar nada... Luis Alfredo tan desordenado. ¿Qué? 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 ¿Qué les puede ser útil? Bueno, estábamos buscando una factura... la semana pasada, chico. Sí, la que se envió al centro comercial... este... nos dicen que se... de segurito, de segurito... que hay un error ahí. Y nosotros buscando aquí... no encontramos nada. Ah, ya sé. ¿Y cuál se trata? ¿Ahí? Sí, precisamente... yo la separé... por aquí. Ajá, aquí está. Esta misma es. Gracias a Dios... que la tenías tú, chico. Bueno, gracias. Venga, vamos. Gracias. ¿Usted se quitó la gripe? Sí. ¿Y tu amor por mí? No, eso no. Ah, lo confiesa. Ya usted lo sabe. Mire, yo seré un pobre diablo... un empleado de su mamá... y usted la hija de la dueña... pero yo la quiero. Yo seré un pobre muerto de hambre... y usted la rica y distinguida... beba ascaño... pero yo la quiero, la quiero. Y yo nunca... voy a poder alcanzar su corazón... porque está muy alto para mí... pero yo la quiero. Así de sencillo... y triste... y hermoso. La quiero. Mira, Chama, estoy seguro... que este tema... sí va a sonar durísimo. Y aquí... un paso a un long play. Y ya me verás... en grandes cartereras... el chamo Gabriel y su último hit. Me verás así cantando... donde quiera que estés... piensa en mí. ¿Qué pasa, Chama? ¿Me estás copiando? ¿Ah? Oye, parece que estuvieras... en otra galaxia. No, Chama, no es eso. Es que a veces pienso... que nosotros solamente... estamos hablando de necesidades. ¿Qué? ¿Te parecen necesidades... hablar de mi música? ¿De lo que a mí más me da nota? No, chica, tú lo que estás es loca. Qué corte. ¿Es que no te sientes bien conmigo? ¿No sientes lo mismo que yo? Sí, dale, claro que sí. Pero por momentos... lo siento todo tan vacío. Tan tonto... que me siento perdida. ¿Qué pasa, Chama? ¿Comiste algo que te hizo daño? ¿Ah? Quizás es que estoy madurando. Eso sí está cómico. Mira, no te rías, Gabriel. Quizás ya es la hora... de que empecemos a madurar. Que empecemos a tomar la vida en serio... asumiendo responsabilidades... con todo lo bueno y lo malo. Ah, no, chica. No te pongas dramática. ¿Tú sabes lo que significa... asumir responsabilidades? Trabajar. Y eso no va conmigo. Los rollos de la gente adulta... no van conmigo, ¿vale? Lo mío es la música. Yo me quedo con todo lo chévere... y lo demás fuera. ¿Y sabes que todavía eres un chavo? Todavía no has empezado a ser un hombre. Espera un momento, ¿vale? ¿Qué pasa, chica? ¿Qué le pasa a mi chama bella? ¿Ah? ¿Qué se ha puesto así de repente? Tan serio. No, no, mira. Lo que pasa es que me tengo que ir. Papi está solo y... tengo que ir a acompañarlo. Chao. Sí, yo le conté que había venido el sacerdote. ¿Quién piensa que es por la mamá de él, eh? La señora esa que estaba enferma... que ella fue a visitar. Quizás se agravó. ¿Pero qué fue lo que te dijo? ¿Qué te contó? Ay, yo hubiera querido estar aquí... para hablar con ella largo y tendido. Ah, no, mi hijita. Tampoco es una llamada de larga distancia... para ponerse a hablar tontería. Cada pulsación cuesta cualquier cantidad de bolívares. Pero me digas que llamó nada para eso, ¿va? Para saludar y ya. Ah, la cerebrito, cuéntame. Bueno, también me dijo que estaba como una reina... que se despertaba así en la cama... y le llevaban el desayuno a los camareros. Ay, mi amor, pero no me haces como con eso, ¿qué va? Me derritó de la envidia. ¿Qué es eso? No, señor, nosotros no podemos sentir envidia por Cris. Tenemos que alegrarnos de su buena suerte. Claro, cachuevaca. Claro que me alegro, mi amor. Pero dime, ¿cuándo es el de cine? ¿Para cuándo estaba previsto el... fashion show? Sí, miren, ahí es el fashion show. Niña, el show de la moda. Ay, mi amor, pero también podemos decirlo así, ¿o no? Bueno, que para cuándo estaba previsto el rollo ese. Bueno, ella piensa que para las tres de la tarde. Yo también me vestiré y me maquillaré de nuevo allá en el salón... antes de comenzar el fashion show. De todos modos, imagínate, con el calor que hace. Pero tú vete a cara limpia, así el cutis se te verá.